Saludos, buenas tardes, día domingo, salí a la calle con mi juguete, mi navaja, más bien es cegueta de pliegue, como saben ustedes yo siempre tiro con mis dedos los usos de horqueta y este a mí me gusta las horquetas, usarlas muy cortitas pegadas a mi dedo este, si he tirado con las profesionales que venden en la tienda este, de que se ponen, se atoran aquí y las usas y tal, la horqueta está acá bien arriba es lo mismo, tirar con una grande, tirar con una chiquita a mí me gusta este tipo de, de resorteras así cortitas este, cortitas bueno el consejo aquí es, de que yo las voy a meter en el microondas un minuto y la pongo a enfriar un minuto, la pongo a enfriar así sucesivamente un minuto, la pongo a enfriar, unas seis veces, seis o siete veces para quitar, y luego ya después le quito la corteza y la sigo poniendo hasta que salga la espuma, toda la espuma el, la humedad que tiene la madera ya al terminar la madera esta queda bien, bien, este, seca y no pesa nada quedan bien livianitas y no se cuartean nunca no se van a cuartear nunca, son de, estas son de, de mezquite pero este es mezquite hembra, el verde el que tiene, el macho es como, más color celeste el mezquite macho, ese nunca da, da mezquitos, o sea, da, la, la vaina y el verde si da la vaina y este, este es mezquite hembra el mezquite macho también, pero es muy raro que te encuentres una, una horqueta bien hecha de un mezquite macho es rarísimo, a menos que cortes el tronco grande y hagas una horqueta de ahí, pero que te salga una horqueta buena, buena de ahí, nunca bueno, espero que les sirva el consejo había hecho otro video, pero no se oía nada y lo borré y tuve que hacer un video nuevo de tres minutos, más o menos, que es lo que te puedes subir más rápido al canal de youtube, pero ese es el consejo ponerlas en el microondas, sacarle toda la humedad y y nunca se van a cuartear bueno, espero que les guste ahí, ahí los dejo